¡Suscríbete al canal! A pesar de que lo particular se me hace más difícil luchar contra un Embermane que contra este enemigo Para esta batalla ya tengo casi toda la armadura completa a nivel 5 y vamos a utilizar las repetidoras La verdad como podrán ver estamos bastante bien preparados Tenemos 355 sobre 275 en arma y en armadura 300 sobre 275 Realmente Pixels los invito a que cheque los stats de la armadura infernal Tiene cosas muy interesantes y sumándole células adecuadas creo que podemos hacer un set muy fuerte para combatir enemigos de fuego Aparte fuera de todo es una armadura que me gusta mucho como se ve Creo que tiene un estilo muy de dragón a mi parecer ¡Ahí está! Vamos a avisar Vean nada más A mi gusto es uno de los vegemots más chidos que hay Hasta el momento obviamente Ok Vamos a aventar otro flare en dado caso de que nuestros compañeros no lo hayan visto A ver chiquilín Ven Recuerden eh Mi meta Que saquemos una calificación alta Por encima de ese mínimo Así que le voy a echar ganas al damage deal Pixels Ya estuve luchando fuera de cámaras contra este enemigo Me voy a apoyar del ojo de Embermane para sacar Bonus del ataque que podemos ocasionar Toma Ven, 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 ven Y voy a estar disparando a la cola a ver si la logramos romper Ven, ven Ahí está Cargamos Y Ahí estamos de nuevo Obviamente este cabrón ahorita nos va a querer aparecer por aquí ¡Ah! ¡Morosa porquería! Ya llegaron todos los del equipo Nada más estoy viendo a dos No, ahí están los tres ¡Wah! ¡Sorpresa! Ok Necesito acercarme para absorber energía Y para que vean como utilizo el poder del ojo de Embermane Sumado a mi poder cargado Pixels Porque eso es de lo más interesante al menos de lo que me ha parecido ¡Fuck! Activamos el ojo Ahí está Creo que la combinación del ojo de Embermane con las repetidoras Pixels Puede hacer muchísimo daño si tienes el cañón correcto equipado Ok, nos quitamos Absorbemos Activamos Y Ven nada más que chulada de disparo Recordemos que esta arma puede también cortar piezas Así que les aconsejo que encuentren un punto fijo para estar disparando En este caso yo quiero destruirle la cola Ven Voy a agarrar Cargamos Y a la jeta Creo que si vamos a ir por el S más A no ser del daño que me han hecho hasta el momento Pixels Ahí está Normalmente también algo que me di cuenta de este wey es que da dos coletazos Uno a la derecha y uno a la izquierda Y se versa Y se pueden evitar si está cerca y rodando Pero bueno, en este caso no necesito acercarme mucho porque tengo la repetidora Absorbemos Quitamos Aquí vamos Toma perro Venga que ya nada más me falta una pieza de esta armor para tenerla completa Ahí está A ver por cualquier cosa a ver si le da con la cola Y allá voló la cola ¿La vieron Pixels? Perfecto, perfecto Vamos a dispararle Ahí está Mira todos los corazones que están cayendo Eso está buenísimo Huyo 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 pero no se va a salvar Ahí está Ya nos avisaron Vamos a confirmar ubicación Venga Pues ahorita soy el único así que creo que me va a querer aplastar a mi no con su saltito Ven Cuidado Viene por mi Ya no alcancé a esquivarme Quedé sin energía No Uy, que bueno que ya no tenía cola Pixels Ven Vamos por esa calificación ese Si podemos Ahí está Voy a guardar mi tiro cargado En un momento más lo vamos a utilizar probablemente Fuck Ahí estamos, ahí estamos Absorbemos energía Nos quitamos Y There we go Aunque me estoy quemando Pixels Me fui con mi tiro cargado Ese más Toma la Helion Vamos a aprovechar Pixels Que ya nos encontramos aquí en el pueblo Para hacer la última pieza que nos faltaba Que era prácticamente el guante Y de una buena vez Vamos a llevar el guante a nivel 5 Ahorita les voy a platicar un poquito de los stats Que les decía yo al inicio Perfecto Ya tenemos todo este set completo Si te das cuenta Por ejemplo El casco de placa infernal Lo que hace es que te da un 10% más de ataque Contra vegemos que se encuentran enfurecidos En estos casos en particular Pixels yo te recomiendo Que cheques bien las células que tienes Para que puedas crear boosts más llamativos Por ejemplo En el caso del body Tenemos más 2 fundido Que prácticamente genera corazones Que son estas partículas de fuego Que podíamos estar agarrando Durante la batalla Y que duran 23 segundos Ellas otorgan inmunidad al daño de fuego Y aumentan la velocidad de ataque Y movimiento Así es Pixels Que si durante la batalla Procuramos agarrarlas Podemos tener un boost Casi permanente En cuanto a la velocidad de ataque Y movimiento refiere Los guantes también te dan El efecto de más 2 fundido Aumentando considerablemente La oportunidad de tener corazones Durante la batalla Y las botas nos otorgan Más 2 de fortaleza Esto quiere decir Que si no hemos sido golpeados En 10 segundos Obtendremos un escudo De 20 puntos de salud Realmente creo que puede ser Un set realmente poderoso Y recuerda que siempre Podemos combinarlos Con otras piezas Para obtener los boosts Adecuados para cada batalla Y ya por último Y antes de terminar este video Recuerda que si en este menú Picas el botón cuadrado Tendrás la opción De cambiar el color de golpe De toda tu armadura En vez de ir pieza por pieza En este caso en particular Yo voy a decidir Cambiar únicamente El segundo color Para dar un contraste Más llamativo Al look que tiene de dragón Ahí está Pixels En mi caso particular Prefiero crearme un White Walker Espero que estén disfrutando Mucho de la serie De la información No olviden dejarme sus comentarios Darle like Y suscribirte al canal Si te gustó Y nos vemos en la siguiente